¡Bienvenidos! Hoy vamos a hablar sobre Ferrycorps, empresa líder en ventas de maquinaria pesada para minería y construcción en el Perú, dueña de ferreiros y distribuidora de Caterpillar desde 1942. Su acción ha rendido 27% en lo que va del año y su precio cotiza a niveles de 3 soles con 15 centavos. ¿Qué dicen los analistas? Comentan que la empresa ha logrado mantener su nivel de ventas pese a la menor generación de grandes proyectos mineros debido a la resiliencia de su unidad de repuestos y servicios, considerando esta unidad clave para sostener la sólida generación de caja, que en adelante continuará dando soporte al elevado pago de dividendos en el mediano plazo. Para el 2024, los analistas se mantienen pendientes al incremento de su ciclo de conversión de efectivo, producto de los mayores días de cobranza. Por otro lado, el fenómeno El Niño podría ser un catalizador del volumen de venta maquinaria debido a posibles reconstrucciones. Perricorp tiene una calidad y modelo de negocio comprobado, dado su rueda superior al 15% en los últimos 11 trimestres y su desempeño en un entorno macroeconómico retador. Es así que las recomendaciones están divididas entre comprar y mantener, con un valor fundamental de las acciones en el rango de 2 soles 73 y 3 soles 20. ¡Hasta la próxima! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Malca y el día de hoy vamos a hacer el análisis técnico de Ferreiros. Este es un gráfico de Ferreiros de largo plazo, viene desde el año 2011 hasta la fecha. Es un gráfico de velas mensuales. El precio de Ferreiros actualmente es de 3.15. Está en subida fuerte. Acá podemos ver que desde el año 2012 el precio de Ferreiros se ha estado moviendo dentro de este canal alcista. Lo ha respetado muy bien, especialmente por el lado superior. Y se dan cuenta que acá cuando llega a romper ese canal hacia el alza, el precio se comienza a acelerar y comienza a subir más fuerte. Eso es lo que estamos viendo. Nosotros pensamos que en caso de seguir subiendo, un precio objetivo de Ferreiros podría ser entre 3.85 y 4.18 aproximadamente. ¿Por qué? Porque ahí vemos que va a ser de resistencia la parte superior de este canal de corto plazo que viene desde el año 2020. Bueno, no es de tan corto plazo, de mediano plazo. Vemos que ahí podría ser resistencia. Y además, si nosotros hacemos un acercamiento de este gráfico, podemos ver que si nosotros tomamos esta caída que tuvo desde el 2019 hasta el 2020, hasta marzo del 2020 como referencia y hacemos un Fibonacci Projection desde la ruptura de este nivel, vemos que los niveles importantes de Fibonacci, que es el 61.8 y el 200%, el 261.8, el 300%, el 361.8 y el 400% han hecho de resistencia o podrían hacer de resistencia. El 1.61.8 ya hizo de resistencia en niveles de 2.13 aproximadamente. Luego, acá en el 2023, el 200% hizo de resistencia. Ya rompió ese nivel y ahorita podré ir a probar el siguiente nivel de resistencia en 3.32. De seguir subiendo, como les había dicho, los targets importantes que vienen son el 361.8, que es 3.85, y el 400% que es el 4.18 aproximadamente. Además, como les había dicho, ven este canal que viene desde el año 2020, justo haría resistencia en la parte superior del canal. Entonces, viendo dos escenarios marcados, en un escenario pesimista, si es que la acción de Ferreiros cae desde los niveles actuales, nosotros vemos que podría rebotar en niveles de 2.63. ¿Por qué? Porque en 2.63 es la parte superior de ese canal de muy largo plazo y es la parte inferior de este canal que viene desde el año 2020. Entonces, ahí habría un clúster de soportes. Y en el escenario optimista, que es esta línea verde, como les había dicho, si es que el precio de Ferreiros sigue subiendo, debería ser resistencia en esta zona de acá, entre 3.85 y 4.18. Que ahí, como les había mencionado anteriormente, la parte superior de este canal que haría de resistencia y los Fibonacci de 361.8 y de 400%. Eso sería todo por mi lado. Muchas gracias. Gracias.